¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Y de dónde eres? De Toledo. ¿Cómo te has sentido en las primeras vueltas? Pues... en las primeras vueltas. Me he sentido bien. ¿Disfrutándolo? Sí. ¿Y de cara a las siguientes etapas? Pues voy a intentar hacer el mejor tiempo hoy. Y lo ves bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tu piloto de referencia? Mark Martin. Muchas gracias.